La Universidad Politécnica de Valencia ha firmado un convenio de colaboración con las empresas Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense y Fomento Valencia Medio Ambiente para la creación de la Cátedra UPV Faxa Fobasa de Agua, Residuos y Economía Circular. Su finalidad, la promoción y el desarrollo de actividades de formación y divulgación, responsabilidad social y emprendimiento en materia de economía circular asociada a la gestión del agua y los residuos. La Cátedra se va a gestionar a través de lo que es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Queremos que sea una Cátedra abierta a otros centros, así como otros departamentos e incluso institutos de investigación. Faxa, perteneciente al Grupo Jimeno, fue fundada en Castellón en el año 1873. Convertida en la empresa privada española con más experiencia en la gestión del ciclo integral del agua, suministra agua a un millón de personas de nueve comunidades autónomas. Por su parte, Fobasa está especializada en la gestión integral de servicios relacionados con el medioambiente, el mantenimiento integral y la limpieza, la seguridad privada y el control de accesos. Y junto a Fobesa conforma la División Medioambiental de Grupo Jimeno. Las nuestras actividades relacionadas todas en el medioambiente, la I+, D+, I es una parte esencial del ADN. Estamos ya colaborando en la Universidad Politécnica y lo que queremos en esta Cátedra es, primer, consolidar la relación que ya tenemos y después, obviamente, incrementar y potenciar la colaboración. Becas de colaboración, premios a proyectos, fin de carrera, seminarios, conferencias, son algunas de las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la Cátedra UPV Faxa-Fobasa. Lo que antes queremos empezar es una serie de prácticas de empresa que tenemos que definir un poco los departamentos con los que trabajaríamos de la UPV, porque un poco nuestro objetivo en relación a prácticas es que la Cátedra también nos sirva para abrirnos a departamentos con los que hasta el momento no trabajábamos. Para nosotros es muy importante ese ámbito de colaboración porque nos va a permitir justamente conocer a profesionales de la Universidad que hasta el momento no conocíamos y con los que seguramente podemos tener sinergias. Con esta firma, la Universidad Politécnica de Valencia cuenta ya con 59 Cátedras y Aulas de Empresa. Las primeras surgieron en el año 1999 y desde entonces el programa Cátedras de Empresa de la UPV se ha consolidado, potenciando la relación entre la comunidad universitaria y el entorno empresarial y contribuyendo a la formación de futuros profesionales, la transferencia de tecnología y la generación y difusión de conocimiento.